Bien, las papas, un poquito más arriba por favor Ah, no, tú verás, sube, sube, muy bien Un poquito a tu derecha, ahora no, un poquito a la izquierda Sí me voy a ver, ¿no? Sí, sí, obvio Ser guapo ya no es suficiente Nuevas guapas 100% onda No, no, un poquito a tu derecha